Buenos días a todo el mundo y estamos de nuevo en el Sekiro Después del primer combate contra la monja no me pareció que le estuviera haciendo mucho Pero, 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 es que solo tiene una barra y a diferencia de la mariposa yo creo que esta sí que me la puedo cargar rápido, menos rápido, no creo que tenga una segunda fase Pero la cuestión es, ahí está, me la he puesto a salir Pero la cosa es que voy a intentar, a ver, voy a intentar ponerme un trasto de estos para hacer más daño, voy a ponerme el confeti y vamos a intentar hacer el máximo de daño Bueno, pues sí Ah, empezamos bien, estaba mirando otra cosa No, apres Sí, es que creo que ese ataque es mejor Simplemente evitarlo en vez de intentar bloquearlo Y, eh, 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 pero, parece que lo he tocado mal Y, pues, el objetivo es bajarle la vida Ah, no he tirado a tiempo el... Y, pues, bajarle la vida al máximo posible para que le cueste más recargar la postura Y, eh, se me ha ido el... Eh, ah, no, 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 paredes Eh, paredes de los demonios Eh, pegamos Eh, déjame comerme una graguea Eh, petardos Eh, petardos Ay, 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 me he despistado Graguea Eh, me voy a ir de esto Uno más Y... Ah Ahí, casi, se me escapa Au Cura de esta Luego Y... Otro confeti Ah, me he quedado siempre Tardos Ay, no estoy de acuerdo No, 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 no Igual... Espera, igual es el momento de usar el... Igual es útil esto Nooo Ahora no Cinco Bueno, con cinco no sé si me va a servir mucho Pero bueno A ver Dos ufos más Ah Esto igual ha sido un error ¿Por qué me he quedado así? A ver Me voy Aleja, aleja, aleja Nooo Vale, mientras gira Voy a usar el confeti Solo me queda uno Venga No sé qué ha pasado Me he despistado la vida Ahí Han empezado a pasar cosas De hecho, qué diablo Voy a ponerme otro de... Otro caramelo de estos Venga Venga, venga Venga ¡Sí! Ay, ay, ay Vale No... No más, eh No sale nada más Vale Me gusta ensinarte Donde salga esa estatua ¡Oh! ¡Wow! Vale Vale Uy, que era un voz especial Bien Bien Bien, 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 bien Bien, bien Ostras Vale, no Ah, bueno No Claro, entonces Que tuviera solo una barra Tiene sentido No No, realmente La... El caballero tenía dos Y... La mariposa tenía dos Técnicamente No Durante... Este último microsegundo Me he asustado De que iba a volver Pero no, sí Ya me han dado la recompensa Recuerdo Monja corrupta Recuerdo Método de combate Contra un enemigo Va Conecta con un hilo de escultor Enfréntate a esos recuerdos La monja corrupta Vigilaba la entrada de la cueva En lo profundo De la aldea Mibu La cueva ¿Sabes? La cueva Uh Técnica de respiración Mibu Método secreto de respiración Conocido como técnica de respiración Mibu Esta habilidad pasiva Permite sumergirse Y respirar bajo el agua Indefinidamente Se trata de una creación Del fundador de la aldea Mibu Quienes deseen unirse a la procesión Deben dominar la técnica de respiración Mibu Sin ella no pueden conocer al dragón Di... Dragón... Dragón divino Puedo respirar bajo el agua Puedo respirar bajo el agua A ver si se ha abierto la puerta ¿Descansar primero? Mejorar poder del ataque Recuerdo a monja corrupta Recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario Aunque el jano recuerdo proporciona sustento para el lobo La monja corrupta llevaba la máscara de una fiera deidad guardiana Tenía una forma nebulosa Como si fuese un sueño ¿Por qué protegería la entrada a la cueva de la aldea Mibu? Pues es una buena pregunta Ok, 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 ok Vale, ahora puedo... Puedo respirar bajo el agua Lo cual significa que... Tengo muchas zonas que re-explorar En la... No, en general no puedo mirar de hecho A ver Aquí había agua Toda la parte de abajo había agua Así que tendré que mirarlo El embalse de Ashina Creo que no Lo cual te es curioso En el canal subterráneo había agua En el templo no En el valle sumergido... No No me suena En las profundidades de Ashina No, el charco de veneno no voy a meterme ahí dentro Pero en la aldea En la aldea y el morrino de agua sí que hay Y luego en la memoria En la memoria había bastante de agua que explorar Uff Qué guay Apenas me quedan... Apenas me quedan... Confetis Así que... Voy a pasar de los fantasmas Por ahora Creo que... Tengo que encontrar algún sitio Seguro que hay algún sitio donde puedo farmearlos Lo buscaré por internet Y me dedicaré a hacerlo fuera de pantalla Oye, claramente Voy a necesitar Si me tengo que enfrentar a más fantasmas A de la casa Buenos días No me fío un pelo De lo que está pasando aquí Ahí hay algo, ¿verdad? Y algo rojo Vamos primero a rodear la cueva A ver si encontramos alguna salida o algo Cueva rodeada Parece Parece que no hay nada Y arriba tampoco Esto es la entrada Si no me equivoco Sí, por aquí entrado Vamos a ir con cuidadín Porque esa monja Tenía que estar protegiendo Al... A ver... Un altar Les importa si cojo Piedra cobija Piedra cobijo Piedra encontrada en un altar De las profundidades De la aldea De los moradores acuáticos ¿La aldea De los moradores acuáticos? Ahora los mibus Son los moradores acuáticos Porque eso es nuevo para mí A ver que sí Que me han dado la técnica Del respirar ojo al agua Pero que esto es nuevo A veces aparecen piedras En los cuerpos De los que llevan mucho Bebiendo de las aguas Del manantial Entra en el santuario nupcial Y ofrece la piedra Fragante y propicia Es uno de los ingredientes Del incienso Que necesita el descendente celestial Para el abandono De la inmortalidad Creo que yo no debería Estar aquí El abandono De la inmortalidad Esto es una cosa Que me va a hacer perder La inmortalidad Y es algo que quiere el chaval Y es algo que todavía No sé que quiere el chaval Altar de la piedra cobijo Las piedras cobijo Como esta Son un buen augurio Una ofrenda nupcial De dulce aroma El palanquín espera acogedor Ajá Bueno, lo de acogedor Es un decir Está un poco hecho polvo Sí Se parece al de Al de la serpiente ¿Eso era un objeto clave? Sí, no puedo usarlo Bueno, supongo que en el futuro Supongo que en el momento En que El niño Me diga que necesita esta piedra Vendré Y me meten en el palanquín Pero por ahora no Parece que Es que yo creo que el juego Quiere que me enfrente al arcos Igual debería Porque Ni la La monja me ha costado bastante Pero la La mariposa no me costó tanto Igual debería estar yendo ya Hacia 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 el arcos Yo creo que eso es lo que avanza la historia Y ahora estoy En sitios que no debería A ver Aquí estamos Moverse bajo el agua La técnica de respiración Vivo Permite respirar bajo el agua Con este poder Se puede permanecer sumergido indefinidamente Vale Este Oh Sí señor Buenos días Me he cargado Me he cargado las tres de golpe Cebo valioso Un cebo muy valioso Efectivamente La textura es viscosa Y presenta unas productuberancias Con forma de cuernos Justo la clase de cebo Que le encanta Al amo Toca la campana Suelta el cebo El amo Del calabozo Nos de poderes a todos Vale Supongo que en algún momento Tengo que tocar una campana Tirar el cebo Y aparecerá un boss Supongo O el dragón Del que me hablan En otros sitios Tampoco me extrañaría A ver ¿Puedo ir por debajo De la cascada? No Toca explorar Voy a explorar el agua Y en un vídeo futuro Ya iremos a por el arcos Ya que es claramente Lo que el juego quiere de mí Eh No Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Dónde está? Oh shit Ha desaparecido Ese hará una carpa De las de tesoro De las de tesoro De las de tesoro Eh Ah Venga Ah Vamos a escapar ¿Dónde es que vuelven a aparecer? A ver Ah Cámara Cinco Dos más Y conseguiré El trozo de máscara Venga Aquí estamos Vale Pues Wilper Antes de nada Que igual Me iría bien Tomarme una De estas Que los peces Tienen mucha hambre No los atraigamos a todos a la vez Traigamos a uno Puedo tirar ¿Puedo usar estas cosas debajo del agua? Venga ven Ah Dos ¿Vienen o no vienen? Wow Ojos rojos ¿Qué diablos? Ojos rojos de carpa Carpa que vivía en el pozo de la aldea Mibu Tiene los ojos rojos Tenía los ojos rojos Las carpas de ojos rojos no pueden convertirse en amos Aunque se los considera criaturas incompletas que no tienen el número ideal de escamas Se dice que sus ojos son eternos El investigador Dojun de la mazmorra abandonada quiere estos ojos para mejorar su procedimiento ¿Me los ha pedido en algún momento? Si lo ha hecho yo no me acuerdo Bueno pues se los iré a dar Ya que los quiere A ver si al menos me dan un objeto mejor que Los bultos de grasa Madre mía el cutrerío ¿no? Yo sacrifico a un señor cargándome su juez personal Y vosotros vais Uh cofre Hostia la luz No veo Cuenta de oración Es verdad que la monja no me ha dado de esto A ver Sinceramente A veces bastante bien es lo que me han dado ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Venga para arriba! ¿Qué? Ah el de arriba ¿No? ¡Ey! Es verdad que había ¡Ahí va! Había un par más por aquí ¡Van aquí! ¡Van aquí! ¡Uy! Es bastante mal de lo que he esperado A golpear al azar Golpear al azar Y no he apuntado ni un momento ¿Dónde estará el tema de La campana y el cebo? Esto parece una Una presa ¿No hay nada por ojo? Venir hacia arriba Esto parece un puente No Si no os recordáis haber visto Alguna campana En algún sitio Bueno Igualmente En general parece que En esta zona Tendría que haber venido Más tarde Espera que hay bastante más Hay bastante más río Bueno Bueno Que puedo ir a pie Bueno Una cosa que vimos el otro día Era esto Yo quería que estaba encima de una casa Pero no está No sé lo que es Bueno Que Me voy a ir a explorar aguas Por ahí Uy aquí hay más agua ¿Eh? ¿Qué es esto? Buenos días ¿Cómo no había visto yo esto hasta ahora? No porque no he venido De esa dirección Otra escama De la carpa Del tesoro Eh Espera En el templo había un Un charco Con dos carpas Igual Puedo hundirme ahí Esto no No va a ninguna parte ¿No? No Vale Creo que voy a empezar por el templo Porque era más pequeñito He matado muchos peces Pero no me han dado dinero Yo quería un poco de dinero Últimamente me ha dado por cantar No sé por qué Vamos a tirarnos al agua A ver ¿Hay algo aquí? Uh Hombre, estatuas Señores Tienen estatuas aquí abajo Igual quieren sacarlas Digo yo Muchos estatuas Eso parece una cueva Uh Muela Otra cuenta de oración Otra cuenta de oración Sí señor Y Ya está De nuevo Igual que con el otro A ver que Me parece bien O sea Me parece bien una cuenta de oración Eh Que bien Igual habría algo más Pero bueno Puedo usar el Este Este sí Puedo Jeje I'm floating Todos flotamos Aquí abajo Vale He hecho esto Espera que tengo cinco ¿Por qué no me estoy poniendo las No me estoy Mejorando los atributos físicos Collar de la sexta oración La 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 Los tiempiés Buscan un líder Y a menudo cambiarán de nombre Por lealtad Los jefes se llaman Patas largas Por sus grandes armas Que parecen garras Creo que todo esto Son referencias a Voces que me voy encontrando ¿Verdad? Generales Con talento especial Diestros en el estilo china Los generales Un hombre enorme y monstruoso Cuyos ojos detonaron rojos Y que sembró el caos Antes de acabar encerrado En una mazmorra abandonada A ver Por enorme y monstruoso Y ojos rojos Podría ser el El ogro enfurecido Pero lo de la mazmorra abandonada Igual se refiere a los Shichimin O al dojun O al maestro del dojun Realmente El toro Yishin No sé si se refiere al arco No, el arco es como se llamaba No, no me acuerdo Fuerte del cañón del valle esmergido Lo dirigen ojos de serpiente Que eran las señoras Los cien pies Que son los bichos Esto es simplemente información No me da ninguna pista Para enfrentarme a ellos Pero es el lore Es el lore que tienen los De From Software A ver Vamos al castillo Shichimin Sí, aquí mismo Agua Agua Todo el agua A investigar El pozo del castillo No es especialmente Agradable De estar Porque está sucio Y estancado Pero bueno Gracias por el Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Oh A ver Primero esto Otra escama Ya tengo siete Puedo ir a por la máscara Esto si no recuerdo mal Podía llegar Hasta cierto punto Sí señor Y esto me permite Entrar en algún sitio Vamos a ir por abajo Por si los objetos Por si los objetos ¿Dónde estoy ahora? Ah 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 Vale 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 O sea Esto comunica Una cosa con otra Y me sirve para Considerablemente poco O sea Me gusta haber conseguido La La escama No No voy a decir que no A ver El puente Por ahí no había Agua Bueno pues Bueno pues El castillo También está hecho Al otro lado Del castillo ¿Cómo que he encontrado Ídolo de oscura? Vale Agua Creo que se le ha ido Un poco la pinza Ahora Al otro lado En la tumba Antigua Había un Pez peligroso Un pez Que literalmente Creo que tenía Dos puntos Dos de Esto no es aquí Ahí Bueno No quiero tener que enfrentarme a vosotros ahora Así que me voy para allá Vamos a empezar por aquí A ver que tenemos Amigo de posesiones Vamos a ver Ajá Puedo esconderme Esconderme bajo el agua Oh No No me ha visto Buenos días Es un decapitado Otro fantasma de estos Bueno pues Pasando al tema O sea No me estoy enfrentando A ellos Cuando estoy en tierra Como por enfrentarme a ellos En el agua Es que me gustaría Los objetos Esos que tiene Me molestáis Me molestáis Ahí Ya está Eso Igual es terror Así que Voy a Por si acaso Ponerme esto Por si acaso Por si acaso Seguir a terror, sí Au Au He hecho, he hecho bastante Ay, igual no me puedo poner Confetti Guapala Au Eh, pues ha dolido Me voy, qué lástima Pero adiós, me despido de ti y me voy Pero hay entrado, ¿no? Hacia el otro Bueno, antes de nada El otro lado Esto ya lo hemos investigado todo Sí, no Bueno, sí, solo queda Pues me voy Me voy Ya volveré Venga Hasta la próxima Me llevo un trozo de madera Pues nada Al pasado Porque aquí tenemos el lago del principio Y el remontar el río Vamos Vamos, vaya Weee Uy Vaya, vamos Pared invisible Estamos al otro lado El laguito Vamos a ver que no haya nada Bajo el puente Uy Pues a Por la Aquí Me queda al menos Una carpa Que siempre la veía demasiado baja Y nunca conseguía Matarla Y estaría bien Conseguirlo de una vez Ahí está Por fin Costado la puñetera Vamos a mirar que no hay alguna cosa más Y luego iremos Río arriba Lo veré Todo esto ya lo miro que creo en su momento No sé Y más a la derecha Vale, ahí está Pues voy a ver si le cojo el La máscara Que seguro que será importante Para algo en el futuro Máscara Bueno, pues me faltan Con dos más Podré comprar todo lo de este hombre No sé si habrá más de De estos señores En algún otro sitio Si en el río Me encuentro dos escamas más Probablemente Porque Tiene que haber agua Más adelante Fijo O sea, no puede ser O sea, me tengo que poder cargar al Al arcos Y que luego haya más cosas que hacer Casi seguro O sea, creía que El arcos era el boss final Hasta que Bueno, básicamente eso El Me apareció en mitad del juego No me interesáis, gente Tenéis muy poco nivel Daréis muy poca experiencia Peces, peces, peces Peces, peces Por ahí creo que hay más Peces 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 Vale A ver Río, 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 río Más allá de aquí Creo que ya sí que no había Nada Bueno, está el El lago Y creo que aquí sí que no se puede llegar Vamos a remontar el río Como las carpas, efectivamente Vamos a confundir una cueva con una roca O algo por el estilo Seguramente que brilla He atacado por sorpresa A un pez Pues vale Vale, pues en este río Nada Vamos a ir al siguiente Abajo Aquí es donde hemos terminado Vamos a ver si encontramos algún objeto Pez, 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 pez Pez Ah, no era un pez Era, bueno, o sea, si es un pez Era una carpa del tesoro A ver si vuelve a aparecer O sea, tengo que alejarme A ver A ver si funciona como con la otra No sé si ahora mismo Venga Uno más Dame uno más Dame un pescadito más Solo uno más Uno más y le puedo comprar todo al 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 no me he quedado con su nombre Pues no aparece Bueno O sea, si yo no vuelve a aparecer, no O sea, era Que no tenía No, no No tenía No, barra de vida Barra de vida tenía en todos Pero que no tenía el puntito De que necesita golpe mortal Igual era un Igual es minion Ah, pues sí, mírale Vamos a probar Enfrentarnos a él otra vez Au Bien Estaría súper bien Que los bambús Me dejaran pasar Gracias Muy amables No 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 Era lo que tenía intención de hacer Pero Es lo que ha ocurrido Vamos a volver a Se ha matado Se ha tirado Y se ha matado Este señor Es un furro Burro Más que burro Pues nada Voy a comprar La Calabaza del fuego Porque puedo Simplemente No No tiene más Puedo hacerlo Así que lo hago Pues venga Yo creo que con esto Hacemos vídeo Hemos investigado El Si me disculpáis un momento ¿Cómo iba diciendo? Hemos investigado Toda el agua Que conocemos Creo Vamos a ver Venga Vale Dejadme ya en paz Hemos investigado Todo el agua Que Hasta donde yo recuerdo Ahora mismo Me quedan varios Varios espíritus No sé ni si son espíritus O sea Son cosas sin cabeza Yo les llamo espíritus Pero bueno Pero son súper físicos Bueno Da igual Que me quedan varios Sin cabeza Luego me queda Es que me quedan arcos Me quedan arcos Tengo que ir a por arcos No hay más remedio Creo Dejadme Lleva a despedirme Pero Un segundo Solo Solo un segundo Y Dejadme comprobar una cosa Ah Si Aquí queda agua Es verdad Pero Ahora mismo No me súper apetece Sinceramente Igualmente Solo era un río Así que igual Hay un objeto Algo por el estilo Pero no parece Que hubiera mucho más Lo investigaremos Tarde o temprano Pero por ahora Por ahora Lo dejamos Es que me queda arcos El arcos y los espíritus Y prefiero ir a por el arcos Pues no hay más remedio Lo hemos Lo hemos retrasado Tanto como hemos podido No podemos retrasarlo más Hay que ir a por el arcos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos Voy a probar El La Calabaza roja ¿Dónde está? La he comprado Aquí A vuestra salud Nos vemos Adiós Adiós La he comprado La he comprado Gracias.